Me parece que ya está, ya está con nosotros el gran Johan Fano. Amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? Johan, ¿cómo te va? Un gran abrazo para ustedes. Provecho, comer ese café. El café peruana es mejor que el colombiano, ¿sí o no? Ah, sí. Lógico. ¿Sí? Siempre valorando los nuestros, es de lo más importante. Muchachos, gracias por sus palabras. Escuché las palabras que tienen hacia mi persona. Y verdaderamente, pues, muy agradecido por ese gran elogio que han tenido hasta aquí. ¿Cuál es tu expectativa? ¿Qué te ríes, Johan? A los comentarios. Los comentarios son, olvídate, acá la gente es muy original. ¿Sabes cómo son las redes sociales, no? Y Fano hizo su trabajo, claro, en el relato de Daniel, ¿no? Y Fano hizo su trabajo. Fano hizo lo que tenía que hacer. Claro. Ay, Dios mío, tantas anécdotas. Tantas anécdotas que hay, Dios mío. Y ahorita me dicen acá lo que leo, que respeta a la padula, que... Que hable como colocho. A ver, primero para que la gente entienda. Señores, ya tengo más de 10 años viviendo en Colombia. Tengo dos hijos colombianos. O sea, no entiendo. A veces que se me sale, se me sale. Pero, ¿qué hago, pues? Pero yo no soy de esos que va a un mes a un lugar y vengo, ¡eh, che, boludo! Pues, hombre, no soy de esos. Pero no soy. Pero bueno. Johan, ¿entiendes lo que está pasando con el Tunche? Que aparece, obviamente, a inicios de año, era el cuarto o el quinto delantero. Y hoy se ha ganado el cariño de la gente. Viene anotando, tiene cinco goles en el año, en partidos importantes. Así le des 20, le des 30. El tipo responde. ¿Entiendes lo que está pasando con él? Se ganó. El fútbol es eso. Del momento, de la oportunidad. Él esperó paciente la oportunidad. El profesor se la brindó. Y, lógicamente, él lo ha sabido aprovechar. Ahora, ¿qué es lo que me sorprende del Tunche? Es de que él, yo lo más lo referenciaba como extremo. Claro. O sea, él nunca ha sido 9-9. Segundo delantero, ¿no? Era un delantero que a veces ocupaba la plaza 9. A veces, pero la mayoría de oportunidades. Siempre jugaba por fuera, ¿no? O como un falso 9. Pero hoy por hoy está teniendo la oportunidad de jugar en una posición que, si bien es cierto, me sorprendió porque vi el partido de Liga. El gol que le hace a Liga, el primero, es un gol de 9. De pelear, de estar oportunista ahí, en el error del defensor, de querer tocarse al arquero y él tirándose. ¿A lo fano? ¿Entiendes? Entonces, él está mejor, mejor, está mejor que yo todavía. Entonces, y pues el segundo gol, pues ya es una virtud de él en el cabezazo, ¿no? De cambiárselo de palo. Y yo creo que hoy está teniendo todas las virtudes de un 9 típico, ¿no? Y algunas tuyas, ¿no? Como por ejemplo, cuando tú salías del área, apenas te daban un cachito y le metías un fierro. No, y el Tunche tiene remate fuera del área. Eso es lo que me gustaba porque, pues, uno tiene que aprovechar, ¿no? Las virtudes. Yo no era un jugador rápido, no era un jugador desequilibrante, pero sí, pues, tenía un buen remate, gracias a Dios. Y trataba de aprovechar las oportunidades que se me brindaban, ¿no? ¿Cómo se le marca? ¿De qué te vas a ir? ¿Qué comentario has leído? La gente... No pongan, no pongan ellos, pues. No, 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 no. Hay un muchacho, no sé qué, que diga papacito, que Juan Valdés o si Queen en Carretilla. De todas maneras, la Queen en Carretilla. A ver, Pano, tu reloj. Está con el tema del role y todo eso, ¿sabes? Los roles también son prestados los míos. A ver, claro. Te veo, me acuerdo, lo de la Padula y digo, la Padula es, digamos, el principal delantero que hoy tiene la selección peruana. La pregunta que me hago es, ¿quién lo va a acompañar? No, probablemente sea un media punta, probablemente sea un segundo delantero. Fossati ha probado con un media punta y ha probado con un segundo delantero como Pablo Guerrero. ¿Quién podría ser el mejor acompañante de la Padula? A ver, te voy a hablar desde mi punto de vista ya como director técnico. Yo pondría doble nueve dependiendo del rival que voy a enfrentar, ¿sí? Saben que Paolo y la Padula tienen parecidas características, parecidas. La Padula hace mejores diagonales, Paolo sabe aguantar más el balón, sabe picotear, sabe... Muchas cosas que tal vez, viéndolos a uno con el otro, pueden tener mucho parecido. Pero de acuerdo al rival, ahí sí tenemos que ver si lo ponemos a los dos o ponemos uno solo. ¿Me entiendes? Ahora, si me hablas de la Copa América, vamos a enfrentar primero a Chile. Sí. ¿Me entiendes? Yo a Chile le pondría a los dos. Yo. Paolo y la Padula. Yo. ¿Por qué? Porque a Paolo lo pongo más estático, mientras que a la Padula lo dejo más suelto, como un falso nueve, para que él se desenvuelva. Porque la Padula... Uno va a funcionar, ¿no? Uno va a funcionar y otro más posicional, como se dice. ¿Por qué? Porque la defensa de Chile no es las defensas de hace años. ¿Me entiendes? Y yo creo que ahí puede erradicar el éxito del equipo en qué? En buscarle faltas, en generarle espacios, para tener la oportunidad de, por las bandas, generarle a ellos mayores conflictos. Buenísima la explicación, ¿no? Sí, sí, sí. Buenísima. Me gustó que digas desde el punto de vista del técnico. Claro, es que todo depende del rival, ¿no? También de... Ahora, el técnico es el profesor Fossati. Es el chequeo para las decisiones. Acá dice Chavo Fossati, o la fano, dice acá nuestro amigo fanático del reggae. Y hablando de técnicos, ¿volviste a hablar con Gareca? ¿Volviste a hablar con Gareca después de su paso por la UBA y después tu salida del equipo? Encontré, cuando vino acá al sudamericano, al sub-20, sub-23 creo que era, cuando estaba Ñol dirigiendo. Sácate... No sé si te acuerdas. Sí, claro, que Ñol asumó un sub... Cuando fue en Armenia. Sub-23 fue, ¿no? Fui a ver allá, conversé con el profesor, nos vimos todo y, bueno, pues, siempre recordando tantas cosas. A pesar de todas las cosas que salieron a hablar, ¿no? De tantas cosas que de verdad no tenían... Estaban fuera de contexto, que Gareca me votó, que yo pelié, que no esto, que... O sea, era la oportunidad mía de migrar al exterior. Y para cualquier jugador, la primera oportunidad de salir al exterior siempre iba a ser algo bueno. Y sencillamente Gareca dijo que sí. Y ya. Y que por eso se trajo otros delanteros. Y, bueno, pues, ahí se creó un poco de especulaciones. Bueno, lo mismo que pasó con este chico también con la Padula, ¿no? Que creyeron que yo no lo quería, pero... Yo nunca hablé ni de su nivel futbolístico de edad, sino solamente hablé del contexto que se dio de que él, en primera instancia, le dijo no a la selección. Y para mí mi selección es sagrada. ¿Me entienden? Y si alguien le dice no, de mi parte yo no lo volvería a hacer. O sea, ¿me entienden? Y él no es con él, es con cualquiera, con Pepito, con Quitito, con el que sea. ¿Me entienden? Porque para mí la selección es sagrada. Y si a mí me ofrecen la oportunidad de vestir mi casaquilla de la selección, que es sagrada, no lo pensaría dos veces, ¿no? O sea, y seguramente por eso este muchacho Oliver se ha ganado el cariño de la gente, ¿no? Porque dijo sí a la primera. Claro, claro. Porque claro, lo que se comentó, trascendidos, ¿no? Trascendidos, porque no, Gareca no lo escuché decirlo públicamente. Era, no, Fano deja la UPS a su buen rendimiento porque no encajaba en el grupo. Claro, claro, claro. Entonces son cosas que salen ahí, pero que al final la verdad solamente te la estoy contando en parte, la sabe Ricardo y la sé yo, ¿me entiendes? Ahora, lo que tú dijiste al inicio del programa sí es cierto. Yo soy una persona que no me guardo nada y cuando tengo que decir las cosas las digo porque es mi punto de vista. Yo puedo respetar muchas opiniones, pero no compartirlas todas, ¿entiendes? Entonces, eso sí. Y cuando hay cosas que a mí personalmente no me gustan o no me gustaron en su momento, las digo. Pero nunca pasó ni una falta de respeto, ni peleas con Ricardo, ni nada. Y si yo me hubiera peleado con Ricardo, yo seguramente en algún momento, como te lo mencioné cuando fui a Hermedia, no me hubiera hablado con él, ¿no? Y tomamos un café, nos sentamos a almorzar y todo, ¿no? O sea. Seguro. Y se comprende también su vida a Chile, ¿no? Que de hecho a algunos sí le causó extrañeza, pero se entiende desde lo profesional, digo. Es que eso es lo que tal vez, a ver, uno como futbolista, como técnico, la gente de hinchada tiene que entender que de esto vivimos, ¿entiendes? Entonces, y si hay la oportunidad de irte al rival o al contrario del otro equipo por mejoras, pues lógicamente siempre lo vas a pensar, ¿no? Y si en un equipo no estás bien o en un equipo ya no te están tomando de la mejor manera, entonces siempre puede existir esa oportunidad, ¿no? Hoy se le presentó la oportunidad a Ricardo de ir a la selección de Chile y bien por él, ¿no? Que está trabajando, que tiene la oportunidad, pero nadie va a dejar de valorar lo que él hizo por Perú, ¿no? Eso no lo va a quitar nadie. Le damos una a la gente que está preguntando, ya para ir cerrando la entrevista y agradeciéndote el tiempo. No, no, ninguna de esas. Esas son más que las leas y te cagas de risa, nada más. Esas no son. Que el guayabo resaca. De los goles que hiciste en la U, ¿cuáles es el que más recuerdas? Ah, si, alguna pregunta eso. A ver, hay muchos. Hay muchos que recuerdo. El primero que hice con la U, lógicamente va a formar algo especial, ¿no? Porque fue mi primer gol con el universitario. Pero de los goles bonitos que tengo es uno que hice de Chalaca, entre el Comercio, perdón, allí en Moyobamba, que salió el gol del año y todo, ¿no? Es un gol hermoso. Tengo otro que le hice al Boyce, en el Monumental, con la izquierda, que, ¿cómo se llama? Que Oscar, pues, quedó adentro en el arco colgado también. Entonces, no, hay lindos, tantos goles. Todos los goles creo que tienen su sazón, como decirlo así, ¿no? Todos, todos. Johan, ¿tú con cuántos años saliste al extranjero? Veintiocho. Veintiocho. Acá se habla mucho sobre la posibilidad, así que sigue teniendo esos partidos. ¿Al Tunche le ves posibilidad de jugar en el extranjero? De repente una liga americana, no sé si México, como alguna vez jugaste tú, digamos, una liga realista para lo que es Perú hoy, digo. Porque hoy no es que salgan muchos futbolistas, ¿sabes? Hoy es más fácil salir, ¿eh? Hoy es más fácil salir. Antes era más complicado. Hoy ya con toda la tecnología y con todo lo que está viendo, creo que a los futbolistas como que se les ha puesto un poco más fácil, ¿no? La posibilidad de emigrar. Antes, pues, cuando a mí me tocó estar en México, hacía un gol y se enteraban a las seis horas. Entiendo, hoy no. Haces el gol y en los cinco segundos ya está en todos los medios, en todas las redes sociales. Con media repetitiva. Exactamente. Entonces hoy es fácil, pero yo creo que el Tunche tiene todas las cualidades para emigrar. Ojalá se vaya a un fútbol que sea competitivo, donde a él le van a crecer. Yo, gracias a Dios, tuve la oportunidad de salir a los 28 años a un fútbol, creo que superior al nuestro, que fue el colombiano. Y gracias a Dios, pues, me fue súper bien, ¿no? Después pasé a un fútbol ya un poco más competitivo como el mexicano. Y que en esos dos tipos de torneos uno haya sido elegido el mejor jugador, pues, algo bueno debo de tener, ¿no? Entonces, ahí yo creo que radica el éxito del jugador. Y el Tunche hoy, perdóname, Michael, y el Tunche hoy, a la liga que vaya, tiene que marcar tu historia. ¿Me entiendes? Entonces, sea la liga que sea, pero no te voy a decir, pues, que vaya a la liga inferior a nosotros. Hoy, por el nivel que está mostrando y por lo que puede tener un punto bueno a favor de la selección, ojalá se vaya a una liga mexicana, ojalá se vaya a una liga, no sé, este, brasilera o argentina, que seguramente va a crecer, ¿no? Y que ahí va a radicar el éxito de él en que ese ascenso que va a tener en su carrera lo beneficia a él deportivamente. Porque, ¿en qué año, Johan, tú en qué año sientes que explotaste en el fútbol peruano? Como para que te vean de afuera. Universitario. ¿Con cuántos años? ¿Con cuántos años? A los 27. Es un caso similar, porque con 27, porque va a cumplir 27 ahora este año, el Tunche es que ha explotado, ¿verdad? Ha explotado tarde. Pero tiene la oportunidad, a ver, yo a veces no comparto la idiosincrasia de muchas cosas, de nosotros como peruanos. Cuando tiene 19, 20 años, dice, no, es muy chico, es muy joven. Pero cuando ya tiene 28, 29 o 30, no, ya es muy viejo. O sea, nosotros mismos decimos una cosa y después formamos una totalmente equivocada situación con respecto a la edad. Para mí, el jugador, tenga la edad que tenga, juega cuando esté a un buen nivel. Entonces, eso no tiene nada que ver. Si el chico tiene 16 o 17 años, y si está en un nivel bueno, tiene que jugar. Y si hay un experimentado de 32, 33, tiene que jugar. El año pasado lo criticaban a Vaca, te pongo un ejemplo, a Carlos. Sí, 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 de comienzo, ¿no? Y terminó siendo goleador. Marcó 18 goles en la liga. Y fue fundamental para que Junior se alzara con el título. Entonces, no pongamos la edad como excusa. Y quiero que el chiquito este, Tunche, ojalá tenga la oportunidad de emigrar. Porque el emigrar le va a servir mucho a él, en lo futbolístico. Y ojalá emigren mucho más jugadores peruanos, ¿me entiendes? Pero no de ellos que se van seis meses a Europa y se regresa. Hay que buscarle la madurez al muchacho para que se vaya y se quede afuera el mayor tiempo posible. Y no que se regrese al momentito, ¿me entiendes? Pero lastimosamente a veces hoy lo que manda es esto. Y no puede ser tampoco eso. No todo es dinero en la vida. Que es importante, sí, pero hay que buscar el acoplamiento, la madurez necesaria para el chico, para que él se vaya y no por ganarse un poco más, después se esté regresando. Prefiero ganar menos, pero sustentarme y quedarme ahí. Y marcar mi propia historia afuera. Bueno, es mi humilde punto de vista, ¿no? Porque se juegan dos torneos muy interesantes. Una jornada linda de fútbol. Champions, que arranca en un ratito también, y también Copa Libertadores. Les compartimos cuotas de Copa Libertadores porque si la U gana o empata el partido de hoy, en la doble oportunidad, BetSafe te paga 2.10. Si los dos equipos anotan, 1.72. Y si gana la U y hay más de 2.5 goles en el encuentro, escucha esta, BetSafe te devuelve 8 veces lo invertido. Ya saben que pueden entrar abajo, ¿no? En el link de la descripción y ver todas las opciones que te presenta BetSafe, que está espectacular, realmente está espectacular. Y en esta época y en esta semana que está repleta de fútbol, ¿no? Copa Libertadores, hay Copa Sudamericana, Champions League, todo. Y tienen el código QR para elegir la mejor opción en BetSafe. Y te respalda la experiencia, ¿no? Y te respalda la carrera. No solamente lo que piensas, sino lo que lograste. Y eso lo apreciamos mucho y se valora. Se valora porque nos has representado muy bien como delanteros fuera del Perú. Sí, totalmente, Johan. Bueno, más que jalan, dicen. Claro, la gente te quiere, ¿ah? La gente te quiere. Yo te voy a una metida. A ti me parece que tiene dejo colombiano. Ah, no. Bueno, me estoy riendo del pincel. No, yo sé, yo sé, pero la gente le pone todo el rato, tienes dejo colombiano. A mí no me parece que tiene dejo colombiano. ¿Te parece que sí? Muy sutil. Voy a, voy a. Siempre he hablado así, siempre he hablado así, creo. Voy a responder las dos preguntas que hicieron acá. Pachamanca o bandeja paisa. Yo no cambio mi comida peruana por nada del mundo. Ni mi pachamanca, ni mi picante de cuy, ni mi ceviche, ni nada de eso. Y mi música, la cumbia, también no la cambio. Así que ya. Pero te enamoraste allá, ¿no? Sí. ¿Para qué? Feliz y contento. Me dieron los dos amores más grandes que tengo en mi vida, que son mis dos hijos, Mateo y Lucas. Y a Colombia no solamente le debo la parte profesional, sino también la parte personal, porque me dio los dos más grandes amores que tengo en mi vida, ¿no? Que son mis dos hijos. Espectacular, Johan. Gracias por tu tiempo, gracias por la buena charla. Siempre, 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 siempre abierto tú a responder todo tipo de preguntas y a entrar en el juego también. No, y siempre buena onda, Johan, siempre. La verdad que siempre, ¿ah? Desde la época del jugador, siempre con apertura para conversar con todos, siempre frontal como dicen y como repito, ¿no? Siempre, siempre buena onda, Johan. La verdad que gracias por siempre, Johan. Agradecido a ustedes, de verdad les mando un gran abrazo, un cariño especial. Espero que su programa siga mejorando, siga creciendo, siga llegando a más gente y que verdaderamente pues sigan por ese camino que lo tienen bien plasmado desde hace muchos años, que es el periodismo deportivo. Que a veces no lo vemos también nosotros desde otro punto de vista, pero es también duro, duro. Y creo que lo digo con todo el respeto del mundo. Les deseo todo lo mejor, que Dios los bendiga y bueno.